Bueno pues vamos a seguir con esto de recién nivel, pues como nos habíamos quedado en la cinta, nos habíamos quedado en la cinta a donde pues a una persona la habían encerrado aquí Lucas, entonces tenemos que resolver este puzzle, la verdad está bastante maniático porque tenemos aquí un como automata medio diabólico, entonces aquí en la taza habíamos descubierto algo, vamos a ver, todavía no nos da la opción, necesitamos resolver este puzzle, la verdad no sé cómo hacerlo, vamos a ver, sé perfectamente porque ya nos habíamos quedado aquí, que aquí se prende la estufa para prender la vela, y bueno sabemos que la estufa prende la vela por si se nos apaga, tenemos estos globitos, sabemos que la estufa prende la vela porque se apaga cuando pasamos por aquí, por esta trampilla se apaga, también tenemos aquí una como, parece como de gas, pero pues ya hubiera explotado si pongo esto, al igual es como aire, y aquí tenemos otra cosa que bueno se va a prender las pantallas, de hecho están apagadas, no sé por qué están apagadas, esto lo vamos a quemar creo, pero bueno, creo que tenemos que entrar primero a la parte del pastel, así es que pues ni modo va a tocar, si se apaga, ahí empieza el desmadre, este juego se titula, me gustaría realmente salir con vida de este sitio, sin sufrir una muerte horripilante, ahí está Lucas, sabemos que es Lucas el que está ahí, con una vela, enciéndela y ponla en la tarta, y no olvides sonreír, esta fiesta es para ti, bueno, tenemos el pastel, tenemos que poner la vela, pero tiene que estar prendida, aquí tenemos, necesitamos una manivela, creo que necesitamos una manivela para apagar lo que es el sistema, que no nos deja pasar con el agua, bueno, con la vela prendida, entonces tenemos que investigar más, ya se prendieron unas cuantas cositas, el gas, necesitamos encontrar algo, ahí ya tenemos más puzles, vamos a ver, vamos a ocupar la vela yo creo, a ver si podemos, si se incendia aquí, y vamos a abrir, ok, 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 vamos a ver aquí, aquí debe de haber algo, entre estos globos, aquí está, aquí está, aquí hay algo, mira, un globo sin inflar, tenemos aquí, dice happy, feliz, 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 tenemos que resolver ese puzle de la puerta, debe de haber alguna leyenda que nos dé alguna información, tal vez el pastel tenga algo, happy, happy, god light, no, no hay nada, tenemos una manivela, llave espiral, muy bien, no encuentro más cosas, la manivela, bueno, la llave espiral, creo que va acá, a ver, ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, esto se podía abrir, sí, bueno, se podía jalar, y ahí salía que, qué puto asco, sí, la verdad, un telescopio sucio, lo puedo lavar, selecciona el telescopio, ahí está, ah, ok, ok, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, puedo utilizar el telescopio, lo puedo lavar, a ver, no sale agua, ok, el telescopio lo puedo ocupar, eh, vamos a ver, no sé, qué podemos hacer con el ventrílopo o el automata, es que ahí escribe algo, eh, y de hecho, parece ser que es la clave, a ver, a ver, vamos a ver, el globo, creo que va aquí en el aire, en el aire, o gas, vamos a ver, aquí tenemos el globo, y tiene picos, uy, tiene, tenía clavos, no inventes, ah, qué dolor, bro, ah, la bestia, esta es como una pluma, esta pluma yo creo que si la tienes que poner al ventríloco, o bueno, al automata, perdón, no, pero no deja, a ver, vamos a tratar de checar, es que esto está sucio, no lo puedo limpiar, al igual se limpia, no, no, creo que se limpie pasando por el agua, va, vamos a usarlo, a ver, tengo que limpiarlo, no creo que funcione así, ok, me dio una pluma, pero esa pluma no se la puedo poner al ventrílopo, ¿puedo limpiar el? sí, 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 wow, 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 bien, hermano, limpiamos, ok, 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 vamos a ver si el automata nos da alguna señal o algo así de que se vea alguna frase o algo que nos pueda abrir, no se sostiene, dice, necesitamos un dedo para que sostenga la pluma, yo creo, pero ¿dónde estará ese maldito dedo? no lo sé, no se le cayó el dedo, no, a ver, vamos a prender las velitas, mmm, tenemos aquí en la foto del payaso, el perro, ¿será que con esto podemos observar algo? oh, sí, 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 vean, vean, oh, ya, ya tenemos la clave, tenemos una niña hurcada, de ahí, como la, bien, 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 entonces, tendríamos que ir, a la clave, a ver, la primera era, la niña hurcada, la segunda era, la lápida, y la tercera, el peto, ahí está, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué es esto? un muñeco de paja, ¿esto para qué me va a servir? ¿el muñeco de paja, para qué me va a servir? lo puedo quemar, a ver, sí, 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 tenemos, ya, sí, sí, de hecho, sí, ¿qué es el dedo? es el dedo del ventrilo, o esta cosa, de la autónoma, ahí está, vean, 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 ahora sí, ya le podemos poner la, la pluma, y ya nos puede dar, le damos cuerda, y nos va a dar la, la clave secreta, que es para entrar a la puerta, ay, no te pases, no te pases, perdedor, loser, ¿A qué costo nos dio La siguiente Prueba Loser Ok Vamos a ver Ahí está Luz Luzer Listo Ya tenemos el La puerta abierta Ojalá le hubiera podido sacar el dedo O los ojos O haberlo desbaratado Ok Tenemos aquí algo que dice Ah muy bien Vean Esta es la La compuerta Muy bien Vamos a poder ya cerrar Lo que es este La compuerta del agua Para poder pasar con la Vela encendida Ahí está Ahí está Vamos a cerrar Muy bien Muy bien Ahí está Ahora sí ya podemos encender lo que es la vela Sin ningún problema podemos pasar directamente a la puerta Algo se acaba de oír Algo se acaba de oír Ya ya ahí está Vamos Era una bomba No Se quemó Qué mal Qué mal rollo Qué hermoso cumpleaños Muy explosivo ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Vamos a quemar el hombre No te pases Ahí está Lucas Pobre hombre Ahí se acaba la cinta Lo logramos Por fin Podemos Salir de De esta Cinta Listo Hemos salido Y ahora sí toca Ir Pues ya A lo que es este La parte de De Lucas Entonces ya tenemos los dispositivos Creo que los tengo guardados Regresé para Prácticamente ponerme Al día Con Con los ítems Que estábamos dejando aquí Vamos a ver Yo creo que ya nos vamos Directamente hacia afuera Vamos Bueno, bueno Tengo una duda No sé si El rifle este De madera Que agarramos Modelo de escopeta Nos sirve para sacar Este rifle Que dice Que está roto Pero Ah, ok Dice que no puedo Cogerlo Porque No tengo espacio Entonces Vamos A ir a guardar Uy, no No, no, no Ya salieron Las esas cosas Se me olvidaron Que tendrían que salir Estas cosas Aquí Ah, qué Fastidio Ciérrate Vamos a ver Vamos a guardar La cinta Y Las llaves Estas Yo creo que ya no Las vamos a ocupar El fluido químico Tampoco Tanque de gas Balas La ganzúa Yo creo que ahorita No la voy a ocupar Entonces Ahora sí Vamos Ya Se fueron Las porquerías Estas No Ahí vienen Ah, no Con trueno Ya estoy Ciscado Anda Ahora sí Vamos Espero que Funcione Ahí se cierra Y ahora vamos A cambiar Por la Es Esta Escopeta Rota Está rota Y no se puede Utilizarse Ok Modelo de escopeta Sí funciona Ahora Yo creo que Si llevamos a reparar Esa escopeta Con lo que Teníamos un kit De reparación Tal vez nos pueda servir Ah Cuando bajé Bueno Cuando subí Encontré aquí Unos fluidos Creo que todavía estaban Sí Me los llevo Banda Estos Me los llevo Así es que No los dejo pasar Vamos Ya se largaron Las porquerías Esas Uy Es que me da Cuscuz Aquí No 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 Se murieron Ok Aquí tenemos Creo que Se pone esto Aquí Y Vamos a darle La vuelta al mundo Ahí está Lo acomodamos Lo acomodamos Así 1300 1300 A ver A ver Ahí está 13579 Tenemos un estabilizador Tenemos la cámara Oigo ruido Quiero probar Si realmente funciona Había otro animal De esos El kit de reparación Que Encontramos Tenemos un kit de reparación Por aquí Aquí está Aquí está Kit de reparación Vamos a ver Si podemos Reparar Lo que es La escopeta Tal vez nos pueda servir Tenemos un estimulante A ver Venga Kit de reparación Para arreglar Armas rotas Contiene un número Limitado De repuestos Escopeta rota Y si La hemos reparado La hemos reparado Escopeta M12 Una escopeta clásica Carga pocos cartuchos Pero cada uno Impacta Como si fuera El último M12 Y M37 No sé Cuál sea mejor Ya no tenemos Monedas Tenemos ahí El cráneo Del policía Monedas Vamos a buscar Si tenemos Más monedas Me gustaría Sacar esa Pistola De ahí Y Monedas 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 Creo que no tenemos Monedas Vamos a guardar De rápido Listo Y bueno pues Toca 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 Ir Abrir La puerta Tenemos Tenemos otra Pistola Rota Aquí Necesitaríamos Otro kit De reparación Tenemos Brazo Fluido químico Munición Munición Lanzagranadas No las hemos ocupado A ver Nos vamos a llevar Este Nos vamos a llevar También Este cerrojo El estimulante El estimulante Me lo voy a meter Vamos a probar Ay guardé la La escopeta No la quería guardar Vamos a ver Que podemos hacer Cargamos balas Y vamos Ay que cosa tan más Horrorosa Es que es bastante rápida Me va a matar Me va a matar Muy rápido Vámonos Vámonos Lo bueno Ah que cosa tan más Horrorosa Lo bueno que grabamos Ahí Vamos a combinar algo No podemos combinar Nada Bueno Vamos a ver Si lo matamos Así Solo hay que tener Precaución Ya salió Que maldita Porquería Estoy dando la vuelta No Que te pasa Ya Lo matamos Ahora si Vamos a Reparar esto Uy no traje Los dispositivos Me lleva Y me trajo Vamos a ocupar El estimulante A ver Para que nos sirve Este Velocidad De recarga Y de aumento Bueno Ha aumentado Vamos por los dispositivos Venga Necesitamos El dispositivo rojo Y el dispositivo azul Muy bien Los tenemos Ahora si Espero que no venga Otra cosa Que se haya reseteado Nos hace falta Otro Venga El azul Primero El segundo Listo Venga Ya tenemos Acceso A la Aquí Me gustaría Lootear Más Encontrar Más Cositas Pero No se Si haya Más Munición Oh Ok Ok Antes De ir Porque Al igual Ya nos vamos A agarrar A cartes Con lucas Me gustaría Llevarme Más Armamento Tenemos Suplementos Tenemos Para hacer Medicamentos Fluidos Químicos Combustible Sólido Me quiero Llevar Esta Lanzagranadas Me gustaría Realmente Llevarme Esa Lanzagranadas Voy a dejar Esta Escopeta A ver Si me la Voy a dejar También Esto Siento Que ya Lo que es Este Ahí está Lo sacamos Siento Que ya Pasamos Esa Arma O sea Que ya La vamos A necesitar Tanto Como Algo Más De Potencia Me gustaría Tener Pólvora Realmente Me gustaría Tener Pólvora Me llevo Unas Plantitas Otro Fluido Químico Tengo Tengo Algunos Psychoestimulantes Psychoestimulantes Suplemento Pastilla Que opera En el sistema Nervioso No puede Consumirse Se usa Para fabricar Distintos Objetos Esto Para que Lo puedo Ocupar Vamos Vamos a ver Y bueno Pues vamos A ver Que podemos Combinar Con Estos Estas Cosas Que Sacamos Ok Para empezar Vamos a Hacernos Un medicamento Ahí Estamos Haciendo Varios Ok Estas armas No las Puedo Clasificar O mover O Como las Voy a Sacar Necesito Moverlas Aquí Porque Me gustaría Mover Estas Armas Al Rápido Ok Tengo Aquí Algún Detalle Con Esto No Sé Cómo Se Pueden Mover Vamos A ver Creo Que Necesito Sacar Esto Para Modificar A ver Vamos A sacar Todo A ver Si Se Acomodan Porque Si Necesito La Lanzagranada Necesito La Escopeta Ahí Ahí Está Ya Se Acomodó Como Yo Quería Perfecto Ahora Nos Vamos A Llevar Esto Nos Vamos A Llevar El Medic Qué Qué Más Nos Vamos A Llevar Ok Tenemos Brazo No Lo Vamos A Necesitar Pistola Rota Necesitamos Otro Kit De Reparación Entonces No Me Lo Llevo Vamos A Llevarnos Este Fluido Fuerte A ver Qué Podemos Hacer Con E Publicar Algo Suplementos Me Los Voy A Llevar Oh La Hierba También Me La Voy A Llevar Y Yo Creo Que Ya Si Estoy Bien Ahora Si Vean Y Ya La Tengo Así Es Que Pues Vamos A Volar Cabezas Ahora Si Listo Ya Tenemos La Entrada Aquí Vamos A Ver Qué Nos Tiene Preparado Lucas Vamos A Cambiar Al Las Balas Estas Balas Son Más Potentes Esto Parece La Entrada A Un Antro Banda Por Lo Que Me Dio La Impresión Lucas Es Bastante Tramposillo Entonces Hay que Tener Cuidado Al Igual Este Está Lleno De Trampas Ok Tenemos Un Video Así Entro De Mala Muerte Realmente Vean 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 La Cara De ese Wey Parece Que Estuviera Bien Tronado El Vato Ahorita La Ponemos El Se Me Olvidó Realmente Como Cambiamos De Forma Ya Vean Necesitamos Esa Esa Pieza Para Hacer El Suero Quiere Hacer Joder Con Esto Y Él La Tiene Quiere Que Esta Cosa Es Especial No Ethan Esto No Es Especial Este De Aquí Es Es Especial Quiere Sentirse Muy Muy Al Que Dolor O Quiere Volver Atrás Como Evelyn Solo Trato De Enseñarle Evelyn Debe Entender Que No Todo El Niño Quiere Que Las Cosas Sean Como Antes Es Una Estúpida Forra No Entiende Que No Quiero Que Las Cosas Sean Como Antes De Que Mi Padre Os Encontrase No Todos Queremos Volver A Vale Bien Ethan Ethan Puedes 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 Arrastrarte Por Esa Asquerosa Y Poder Ir A Casa Todo Lo Que Quieras Buscando Ingredientes Pero No Vas A Encontrar Una Puta Mierda Ethan ¿Quieres El Suero? Necesitamos Realmente El Suero Para Curar A Mia Y A Zoe Bueno Ethan Y Él Tiene Un Un Ingrediente Así Es Que Pues Tenemos Que Recuperarlo Ya Nos Empezó A Hacer Daño Les Digo Que Ethan Es Bastante Tramposí Así Es Que Hay Que Irnos Con Cuidado Si Nos Puso Una Bomba O Un Explosivo En La Tele Que No Nos Va A Esperar Aquí Tenemos Hierba Para Hacer Medicamento Bien Ah Venga Vean 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 Esto Es Como Trampas Bien Vamos a Empezar A Hacer Munición Yo Creo Que Esto Lo Puedo Pasar Por Abajo Sin Tocarlo Si Si Es Como Un Cable Trampa Sabíamos Que Esto Es Un Cable Trampa Si Pasamos Nos Iba A Dar Ahí Un Buen Trona Una Buena Tronada Gracias Switela Te Ahora Si Ahora Si Vamonos Tenemos Otro Cable Trampa Este Yo Creo Que Si Lo Tenemos Que Romper A Ver Creo Que Va A Tener Que Ser Con Pistola Uy Pero Tengo Las Balas Potentes Las Voy A Cambiar A Las Normales A Ver Ok Ahora Si Bien Bien Listo Vamos Aquí Tenemos Otro Cable Trampa Que Tramposo Este Este Lucas Venga Hay Que Explotar Listo Cargamos Uy Está Complicado Tenemos Otro Cable Trampa Aquí Ya Lo Vi El Problema Es Que Me Estoy Gastando Las Las Balas Esto Que Onda Es Una Gorra Oye Me Trago Otro Cable Trampa Casi Me Lo Como Está Aquí Arriba No Si Vean 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 Un Poquito Más Y Me Lo Llevo No No Me Lo Sé De Memoria Apenas Estoy Aprendiéndomelo Nunca Lo Había Jugado Bueno Nunca Me Había Llegado Hasta Este Nivel O Esta Parte Pero Ya Había Visto Que Era En Unos Cortos Que Era Bastante Tramposillo El Lucas Uy Esto No Sé Por Qué Me Da Mal 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 Pinta De Que Es Una Trampa Quieren Quieren Ver Si Es Una Trampa O No Vámonos No Era Una Trampa Y Bueno Pues Vamos A Seguir Aquí Tenemos Un Tanque De Gas Desgraciadamente No Me Traje Esa Arma Vamos A Esta Si Era Una Trampa Vean Play No Rifa Si Rifa Bro Hay Buenos Títulos En Play Pero También En Sbots O sea Yo Soy Literal Hay Que Ser Universal Hay Que Ser Universal Hay Que Jugar De Todo Hasta El Tetris Muy Bien No se Como Voy a Pasar Por Aquí Porque Hay Un Cable Trampa A ver Si Lo Veo No 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 Está Está Este Lado A A A Ver A Ver Aquí Está Bien Uno Menos Y el Otro Está A Ver Asomamos La Cabecita No 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 Creo Que Este Este Ahí Vamos Agacharnos Y Creo Que Lo Podríamos Reventar Ya Desde Acá Bien Bien Todos Lo Tenemos Tenemos Aquí Un baúl Para Sacar Ahora Si Como Que No Se Nos Pase Sacar Todo Lo Que Vamos A Necesitar Municiones Vamos A ver Si Podemos Llevar Más Municiones Es Que Esta Arma Yo No La Tengo Munición De Calibre Vamos A llevarla A ver Si No 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 Está De Más Ok Tenemos Un Tecladito Aquí A ver Si No Se Nos Complica O Se Nos No Se Putas Contraseñas Se 0814 0814 0621 0514 No Inventes Inténtalo Nunca Se Sabe Maldita Porquería Se Fue No 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 Esto No 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 Te pases ¿Cómo voy a saber la maldita? Oh Aquí hay una puerta Bien 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 Por un momento pensé que no me iban a dar la clave O que teníamos que adivinarlo o algo así Pero no, venga Esto no sé si sea trampa, vamos a ver Es trampa No, 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 ¿qué pasa? Voy a desperdiciar un Un medicamento No, 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 no Bueno, recuperamos De escopetas, eso me agrada Espero que no haya aquí algo Muy bien, muy bien, muy bien Nada Tenemos El cuerpo destazado De un cerdo Aquí, ¿qué onda? Eh, ya, ya no Ya no voy a caer en el error Ahí recuperamos balas Mínimo recuperamos la que ocupamos ¿Qué está aquí? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡No, no, no, no! Escopeta ¡No! Maldita porquería Desperdicié un lanzagranadas Cambiamos otra vez a pistola Ok, tenemos aquí una trampita A ver, a ver Esta creo que me va a hacer daño Está pegada Ahí está Muy bien, muy bien Vamos A ver, ¿qué encontramos aquí? Tenemos Otra trampa ¡Ay, Dios! Casi me la fumo ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, me voy a Poner aquí No, me la comí Me la comí Esto no me está Aquí hay otra trampa No le puedo No, no, no Estoy gastando mucha bala Esta, esta Me gusta tragar polvo Óralo No, no, no Vean qué madriza Me acabo de meter Una moneda Vean Ese era Ah, pero aquí tenemos Un esteroide Y los esteroides Nos ayudan a curarnos Y aparte de que Nos dan habilidades Nos ayudan a curarnos Así es que ¡Uh, uh, uh! Ten salud máxima Tu salud Ha aumentado Muy bien Muy bien Estamos entrando En una parte De un granero Se acaba de cerrar La puerta No me digas ¿No? No, no Si cerró ¿Se oyó? ¿Qué demonios Es esto? Venga Esto es para Mi amigo Ad 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 Del raso Que le gustan Los Los escopetazos ¡Ay! No, 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 no Ya son dos, ya son dos Me voy Pólvora Muy bien, muy bien Tenemos pólvora Me hubiera gustado Lootear Pero Estas cosas No me van a dejar Se va a parar ¡No! Se aventó como luchador El desgraciado Bien Ya con eso No, todavía No, se va a aventar Como luchador Vean, vean, vean Este llévense La doble W Ey Ajá No Desgraciado Bueno, ¿por qué no te mueres? A machetazo limpio Ya, ya se murió, ¿no? No, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Casi le vuelvo la cabeza Pero vean Estuvo O sea, loco Y para que no encuentre nada aquí Está como que muy mal esto Muy bien Muy bien, vámonos No encontramos nada No valió la pena Haber sacrificado Todo esto Bueno Mis balas Mi salud Porque no encontramos Más que una hierba Tenemos una videocasetera Tenemos aquí ¿Qué tenemos aquí? Combustible Balas Muy bien Vamos a guardar Antes de que Pase más cosas Vamos Vamos a guardar Lo que es la moneda El suplemento Me lo voy a chutar Ahorita Tenemos A ver, a ver Tenemos este Pólvora Y tenemos Fluido fuerte Fluido químico fuerte Entonces al igual Podemos hacer Alguna combinación Ahí Venga La pólvora Ahí está Tenemos 10 balitas Más Y creo que tengo Más suplementos Para hacer balas Chetadas Vamos a ver Si tenemos Más fluido químico Para Hacernos Algunas balas No, no tenemos Ok Pues toca Seguir con esto Vamos a cambiar De pistola Y vamos a cambiar De munición Estas balas Son más potentes Así es que Vamos a avanzar Esperemos Lootear mucho Porque se me hace Que ya estamos cerca De De este Lucas Aquí tenemos cosas A ver Aquí tenemos cosas No Bueno es que no puedo Gastar Estas balas Más fluido químico Me agrada Esa la idea Porque Podemos hacer Más balas De las potentes Las vamos a necesitar Bueno vamos Bueno vamos Eh ¿Qué podemos hacer Con el fluido químico? Oh Es verdad Necesitamos pólvora No, no, no Nos sirve Bueno Si nos sirve Pero necesitamos Encontrar pólvora Así es que pues Ni modo Ni modo Anda Tengo muy poca Munición Muy poca munición Ay ¿Qué hago? Vamos a darle Vientos Más fluido químico Fuerte Está bueno ¿Cómo voy a bajar Aquí? ¿Me tengo que Dejar caer? Ok Vamos a ver Si Algo va a pasar Aquí Vamos a lutear A ver Antes de que pase Algo Vamos a lutear A ver ¿Qué encontramos? Tenemos otra Cajita Espero que no sea Trampa Ay Qué bueno Y yo todavía Me arriesgo Y le doy Su madrazo ¿No? Otro que no sea Trampa Venga Buena Más munición Perfecto Respeto Lucas esto Tenemos unas bocinas Aquí hay Hay que poner Algo de seguro Una batería Hay que buscar La batería No creo que esté En otro lado Porque ya no podemos subir Aquí está la batería Pero no me la puedo llevar No puede ser Tenemos más munición Tenemos plantitas Trampa Pues sí hermano Sí hay trampas Ve Vamos a hacernos Unos medicamentos Para hacer Un poquito De espacio ¿Qué más? Bueno El fluido Fuerte Vamos a tener Rolo Ahora sí Ya tenemos La batería Vamos a colocarla Y va a saltar Algo Va a pasar Aquí algo Algo Aquí va Venga Venga Más trampas Si este video Te gustó Te invito a que Te suscribas Le des A la campanita De las notificaciones Compartas con tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos Adiós amigos Yo